autoridades que están en busca de un hombre sospechoso de haber mostrado sus partes íntimas en varios centros comerciales del condado de Orange. Así es, y también en dos ocasiones el sospechoso hizo comentarios lascivos a sus supuestas víctimas. Nuestro compañero Balbino Avilés nos da más detalles de esta situación. ¿Qué tal Dunia, Julio? Buenos días. El último incidente se reportó aquí en este centro conocido como Brea Mall. Esto pasó el pasado 10 de marzo a eso de las 2.30 de la tarde. Y este incidente quedó grabado en un video de seguridad que es el que le vamos a mostrar a continuación cuando se ve que el sujeto se baja los pantalones. Aparentemente, según las autoridades, el sujeto espera que mujeres lo estén viendo para él empezar a hacer estos actos, por supuesto, indecorosos donde se bajan los pantalones, pero también les comienza a decir cosas lascivas a las mujeres, a las víctimas que él ve. El hombre se ve también cómo se va del lugar, pero esto que pasó aquí en Brea Mall, también las autoridades están investigando otros dos hechos en la ciudad de Irvine, en el centro comercial Irvine Spentrum, y en el otro también en otra ciudad, en Mission Viejo, en el centro comercial de Shops. Estos tres casos, según las autoridades, es el mismo sujeto que pudiera estar involucrado, por eso ahora ellos están pidiendo la ayuda del público para que lo identifique y para que también lo reporte. El hombre es descrito como un hombre blanco, entre los cinco pies, 11 pulgadas, pesa 175 libras, su pelo lo ocupa corto y aparentemente tiene tatuajes en los antebrazos. Si usted identifica al sospechoso, por favor, no dude en comunicarse con cualquier departamento de policía aquí en el condado de Orange, ya que las investigaciones están siendo hechas por estas tres ciudades. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Brea, Valvino Avilés, Telemundo 52, volvemos con ustedes.